Bueno, yo no le veo tampoco tan mal, sinceramente. Creo que la vida del regateador es un poco un camino de irregularidad. Y bueno, yo creo que encontrará su nivel sin duda. A ver, yo creo que también ha cambiado la disposición del ataque. Llega un jugador como Mbappé que tiende a ocupar los mismos espacios que él. Pues hay que ver ese entendimiento cómo va llegando. También el hecho de llegar un jugador como Mbappé. Pues Vinicius era el jugador estrella del Real Madrid. Pues también eso a lo mejor te puede afectar un poco a la hora de estar un poco más acelerado por querer demostrar. Seguramente lo del Balón de Oro influirá. Porque al final somos seres humanos y tenerlo tan cerca... Puede ser, pero es que lo único que hacemos es elucubrarlo. Lo que está claro es lo de que sus trifulcas, por así decirlo de alguna manera sencilla, no le afectan. Eso siempre ha sido así. Siempre ha sido de mecha corta en el campo y no le afecta para nada el rendimiento. Así que bueno, yo a mi inicio ya sabes que soy pro Vinicius. No tengo ninguna duda con él y que acabará ofreciendo un rendimiento extraordinario. Porque tiene cualidades a lo de repetir esfuerzos que ningún jugador en el mundo te lo puede hacer. Bueno, yo también soy...